Muy buenos días con todos, mi nombre es Diana Carolina Díaz Quirós, soy enfermera del Centro de Salud de Chocope. Estamos realizando la campaña de vacunación de la cuarta dosis con la vacuna moderna a mayores de 60 años, que haya pasado su tercera dosis 5 meses. Tiene que cumplir 5 meses para poder recibir la cuarta dosis. Sí, exacto, el mismo día 5 meses tiene que pasar. Tienen que venir con su DNI y portar doble mascarilla. Esos son los requisitos, sí, los requerimientos. Díganme, en esta cuarta dosis es la vacuna moderna, ¿de 60 años solamente personas que ya están listos los 5 meses o de 50 también? Todavía no nos han dado la orden. Solamente para 60, mayores de 60. Mayores de 60, nada más. Licencia, ¿y eso va a ser acá en el Centro de Salud o se va a descentralizar algún punto de vista? Estamos todavía viendo para esta semana, a partir del viernes, para salir a los demás sectores, como Sintuco, Mocoyope y Careaga. Ahí va a ser los lugares donde se van a concentrar para la vacunación. Luego le vamos a dar los horarios y los puntos fijos donde vamos a vacunar esos días. Claro. Licenciada, el tema de la vacuna en la tercera dosis para los menores de 5 a 12 años, ¿se viene cumpliendo o todavía está en proceso? De 5 a 11 todavía, primeras y segundas. Primeras a dos, ¿tiene eso? A los adolescentes, sí, ya. Las terceras que pasen 5 meses. ¿Con qué dosis está trabajando acá? Con Pfizer, con Pfizer, sí. Pfizer. Entonces también la vacuna moderna para la cuarta dosis todavía no llega seguramente al establecimiento, ¿no? Sí tenemos, estamos vacunando a mayoría de 60 años, sí. ¿Acá en el Centro de Salud? Sí, estamos vacunando. Digamos, Mocoyope, ¿tiene usted entendido cuánta población hay para poderla...? Todavía no hablamos con la promotora porque nosotros nos informamos con la promotora de los sectores de Sintuco, de Mocoyope y de Careaga. Por eso todavía no le puedo dar los horarios. Voy a hablar con la licenciada Verónica y luego cuando nos den vamos a informar a la población qué días vamos a ir. Sí, pero tiene que ser dentro de este mes, ¿no? Sí, sí, vamos a salir. ¿En cuánto también se viene dando hoy la vacunación contra la Neumococo y también contra la influenza? Ah, estamos vacunando la Neumococo a mayores de 60 años y a pacientes que tienen comorbilidad. Es una dosis para toda la vida. Claro. Sí, la Neumococo. Y la influenza también ya llegó ya, exclusivamente para mayores de 60 años y que tengan comorbilidad también. Y también seguramente que han recibido también ya su vacunación contra la COVID, ¿no? Sí. ¿Se pueden vacunar? Exactamente, se pueden vacunar. ¿Y esto dirigido acá en el Centro de Salud o también salen casa por casa? Acá estamos vacunando. Estamos vacunando también y mañana vamos a salir casa por casa. Casa por casa. Sí. Muy bien, ¿algo más que quiera agregar o darnos a informar? No, invitar a la población a que venga a vacunarse. Estamos vacunando en las mañanas y en las tardes. Pero en estos días vamos a salir a los sectores, ya le vamos a informar los horarios. Muy bien, muchas gracias.